Soy una mujer inconveniente Soy una mujer inconveniente Tienes que tomarlo relajadamente No te amo más que a mis gatos Pero te amo mucho por ratos Ni lo suficiente alcanzar Y ahora me besas de panza No soy tus pantuflas Ni soy tu madre No soy tu gobierno Ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera Ni me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe o senta unas Una Una historia indecorosa Soy una mujer inconveniente De esas que son fieles relativamente Dicen que no tengo moralina Porque me desnudo en la cocina Dicen que no tengo moraleja Me gustan muchísimas cosas Soy una mujer inconveniente Soy una mujer inconveniente Ráscame la espalda delicadamente Siempre tengo ganas Muchas ganas Ganas de tenerte aquí en mi cama Tráeme el desayuno en la mañana Y al súper que vaya tu hermana No soy tus pantuflas Ni soy tu madre No soy tu gobierno Ni tu comadre No soy tu como tal Ni tutable No soy tu Ni tu Ni tu ni tu Ni tu Ni tu